La Comisión de Seguridad Social 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 Vamos a estar atentos para ver la propuesta que traen ya los partidos políticos Nos han comentado algunos avances de la revisión del IFE, entre otras cosas de la descentralización del manejo en las regiones y la centralización de los estados para que el IFE pueda revisar esos temas o el órgano que vaya a sustituir al IFE Estamos en espera de eso para que podamos contribuir con un trabajo mucho más completo Pero estamos atentos, si bien es cierto, en el tema del pacto hay avances, también hay controversias que nosotros estamos observando Solo quiero citar dos, solo esto Hubo reformas en el artículo 20 constitucional y dentro de un tema trascendental que nosotros no estuvimos de acuerdo es el hecho de que las playas fueran privatizadas y los extranjeros puedan ser propietarios de playas Eso creo que es un error, eso es una reforma que le costó mucho la revolución mexicana y que ahora el PRI y el PAN y algunos otros diputados la hayan aprobado, es un error Creemos también que la reforma financiera, si también es cierto, tuvo avances pero hay cosas cuestionables como el hecho de la figura del arraigo de la figura del secuestro de bienes que insistimos, solamente se cambió la denominación pero no quisieron cambiar el fondo, que es lo complicado, vaya a perjudicar a la sociedad Y ahora en la reforma fiscal estamos insistiendo, lo dije cuando compareció el secretario de Hacienda lo dije en el posicionamiento que era un exceso quitar la exención de IVA a las colegiaturas la exención de IVA a las hipotecas y al arrendamiento de bienes inmuebles quitar la exención de IVA al transporte foráneo porque va a perjudicar mucho a los trabajadores que vienen de la provincia en el caso nuestro del Estado de México mucha gente de Villa Victoria, mucha gente de San Felipe del Progreso del Oro, de Villa de Allende, de Donato Guerra para citar alguna región vienen a trabajar en la Ciudad de México tendrán que pagar el 16% más en transporte muchos alumnos vienen de diferentes partes del Estado de México y del país a la capital a estudiar y van a pagar un 16% más de IVA creemos que es un exceso en el caso del impuesto sobre la renta nosotros estamos señalando que a las cooperativas a las sociedades cooperativas a las sociedades de solidaridad social las figuras jurídicas sociales no puede darse del tratamiento de una SADCB sería un gran error en otro caso son de los llamados impuestos ambientales que van a venir a encarecer y van a venir a provocar alguna inflación sobre todo en materia de electricidad y de transporte vamos a estar atentos vamos a dar nuestros puntos de vista nuestras opiniones como lo hicimos aquí en el pleno con la Compañación Secretario ahora lo vamos a hacer a las comisiones y vamos a estar atentos a los temas que creemos que son de interés vital para la población sobre todo para los trabajadores y los estudiantes independientemente de eso se ha malinterpretado y se ha mal utilizado y se ha politizado en términos de clase media aquí lo importante es que no le pegue a la gente más desprotegida a la gente trabajadora a los estudiantes a los emprendedores a la gente que día a día hace un esfuerzo importante por sobresalir y creo que el término clase media la han mal manejado han hecho que se vaya si hay una polémica que no es el fondo el fondo es en qué medida perjudica a la población esta medida nosotros consideramos que los impuestos deben de ser más progresivos deben de pagar más quienes más tienen pero en serio porque solamente se está limitando en el caso del impuesto sobre la renta para personas físicas elevar la tasa del 30 al 32% solo le pega a los que tienen ingresos de 40 mil pesos al mes y 500 mil pesos al año y por qué no a los demás por qué no a los que tienen ingresos superiores porque en México y en América Latina muchas empresas son progres pero tienen socios ricos porque mediante un mecanismo sacan el dinero aparentemente sus empresas están quebradas pero son personas físicas que tienen mucho dinero eso es que paguen el porcentaje que la ley prevé porque además un tema importante del escrito de la ley es que sea progresivo que sea equitativo es decir que paguen más los que más renta genera lo que más renta genera es decir los que más ganancias tienen y los que más consumen la ley la ley la ley la ley la ley